¿Qué unautas? ¿Son fans de la serie de Luke Cage? Entonces les entusiasmará saber que Netflix acaba de anunciar que habrá una segunda temporada tras el éxito que tuvo la primera, recibiendo muy buenas reseñas tanto de la crítica como de los fans. Esto lo convierte en el tercer programa de Marvel en Netflix que es renovado para su segunda temporada, al igual que Jessica Jones y Daredevil, la cual tendrá ya su tercera temporada. Aunque se desconoce la fecha de lanzamiento, lo siguiente en el calendario es el estreno de la serie Iron Fist y Crossover de los cuatro superhéroes de Defenders. Sweet Christmas. ¿Qué opinan de esto, kiwinautas? ¿Les está gustando el trabajo de Marvel y Netflix juntos? ¿Quieren ver a los Defenders pelear junto con los Vengadores? En otras noticias, investigadores en Europa han construido la estructura móvil terrestre más grande del mundo para cubrir el residuo nuclear de Chernobyl. Un poco de historia. En la noche del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó durante una prueba de seguridad nuclear. Este lamentable accidente nuclear arrojó contenidos radioactivos que llegaron hasta un kilómetro en el cielo, cayendo como escombros en la zona, mientras que el resto fue soplado por el viento hasta Europa. Muchas personas fueron afectadas en su salud por la radioactividad. En noviembre de 1986, se construyó un refugio de concreto de 50 metros de altura para prevenir una fuga de radiación, pero en 1993 se anunció que la esperanza de vida era solo de 7 años más. Con la presión internacional, el gobierno ucraniano ha decidido construir un domo móvil más grande del mundo para cubrir el residuo nuclear de Chernobyl. Esta megaestructura fue diseñada para prevenir la fuga de radiación que protegerá al planeta de los residuos nucleares de Chernobyl por el próximo siglo. ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? Pues ya se tardaron, ¿no? Sí, ya valió. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales. Yo soy Gerardo y nos vemos en la próxima.